La única manera en la que podremos hacer frente al cambio climático es mediante el multilateralismo, con un enfoque integral y coherente a través de todo el sistema de Naciones Unidas. Por ello, la propuesta de un informe quinquenal de prospectiva estratégica y riesgo global es muy bienvenida. El reto está en identificar oportunamente las situaciones y los espacios en los cuales los efectos del cambio climático pueden tener efectos multiplicadores que afecten la paz y seguridad internacionales y actuar a tiempo, tener una diplomacia preventiva de compromiso común. Una interacción más efectiva entre el Consejo de Seguridad y la Convención Marco sobre Cambio Climático o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la integración de sus perspectivas a los análisis del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU enriquecería sustancialmente el contenido del informe quinquenal y la prospectiva estratégica que se adopte. Señor Presidente, el establecimiento del Grupo Informal de Expertos sobre Clima y Seguridad dentro del Consejo de Seguridad fue un paso en la dirección correcta. Será necesario ahora capitalizar en los hechos sus recomendaciones. De esta forma, cuando se ajusten los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz y de las misiones políticas especiales, el impacto de los efectos climáticos estará adecuadamente contemplado y se podrá ofrecer una respuesta oportuna e integral. Otra cosa que podríamos proponer que se incluya es la dimensión del seguimiento de las metas que nos proponemos y de cómo el financiamiento que se ha dispuesto o se dispondrá en la COP26 se va a llevar a cabo para que no queden declaraciones políticas, sino que sea un tema central respecto a la seguridad climática del planeta. Finalizo reafirmando el compromiso de México de combatir el cambio climático conjuntamente con todas las partes interesadas para encontrar soluciones globales y multidimensionales. Y reitero que todos debemos trabajar para que la COP26 sea un éxito, podamos aumentar nuestras metas y responder a lo que nos dice el informe que acabo de mencionar.